El próximo domingo, día primero de diciembre, iniciamos la preparación para la Navidad. Ya se ve un poco el ambiente exterior, pero lo más importante es que dispongamos nuestro ánimo para celebrar, para vivir intensamente en la fe, el significado de la llegada de Jesús. Es tiempo de esperanza, es tiempo de consuelo, nos dice la palabra de Dios a través del profeta Isaías. Consuelen a mi pueblo, háblenle al corazón, díganle a gritos que ya terminó el tiempo de la opresión, de la servidumbre, que aquí está su Dios. Y ese Dios se nos ha hecho presente pequeño, niño, frágil, pero en él encontramos nosotros el ejemplo para vivir la paz. Dejemos a un lado, queridos hermanos, la agresividad, la prepotencia, aprendamos de este plan maravilloso de Dios. Si creemos en el proyecto de Dios, hagámoslo realidad en nuestras relaciones. Que más que los adornos externos, más que la euforia de fiestas y regalos, vivamos estas cuatro semanas de preparación para la Navidad en una actitud de mayor humildad, de mayor sencillez y sobre todo de confianza, sabiendo que el Señor viene a darnos la paz.